La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos, quiero compartir también, como todos los domingos, la palabra del Señor que en este día la tomamos del evangelio de San Juan. Ahora, hemos venido leyendo el evangelio de San Marcos, pero hoy la liturgia nos presenta a San Juan en el capítulo sexto, versículos del uno al quince. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón, Pedro, le dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo, digan a la gente que se sienten en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados y lo mismo todo lo que hicieron de pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, este es verdaderamente el profeta que ha de venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña el sol. Palabra del Señor. Este pasaje que hemos escuchado siempre se ha interpretado como un signo de lo que es la Eucaristía. Ese pan que es el pan vivo bajado del cielo, que es el mismo Señor. Pero también, al poder contemplar esta realidad de la muchedumbre hambrienta, hoy también tenemos muchas personas que sufren el hambre, el hambre física, que no tienen lo necesario para comer. Muchas personas que también tienen hambre de la palabra de Dios. muchas personas que no tienen y que sienten hambre de la Eucaristía, de la comunión. De tal manera que esa muchedumbre de la que habla el Evangelio de aquella época es también una muchedumbre que hoy la tenemos. Muchas personas que no tienen lo necesario para vivir. Muchas personas que queriendo escuchar la palabra, para que sea para ellos la dirección, la lámpara que ilumina, no tienen quien les predique. Por eso, la invitación que nos hace hoy, la palabra del Señor, en primer lugar, es a saber compartir lo que tenemos. Porque hay muchas personas que necesitan. Pero también nos invita la palabra a seguir a Jesús. Él es el maestro, Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Y en tercer lugar, nos invita a acoger la palabra de vida eterna, que es el mismo Jesús. Que esta palabra del Señor anime nuestra vida y que sigamos todos nosotros construyendo caminos de reconciliación, de justicia y de paz, para que logremos entre todos crear la comunidad que Dios quiere. les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz domingo para todos.